y hola qué tal seres humanos sean bienvenidos un nuevo vídeo para el canal esta vez le traigo a como tu cuenta pasada puesto que mucha gente piensa que hay que llegar a nivel 8 para pues hacer pues para hacer esta el transcurso le podríamos decir no y déjenme decirle de ahora que es mentira o sea no tiene que llegar ni a nivel 5 nivel nivel 3 nivel 8 ningún nivel simplemente esto va a ser breve o sea que es demasiado fácil porque simplemente le tendremos a dar a cambiar de cuenta ok ya le damos a cambiar de cuenta y pues luego luego le estaremos dando también pues tenemos tendríamos que nos estarían pidiendo nuestra id nuestra id entonces nuestra id perdón entonces nosotros lo que tendremos que hacer es ponerla no poner la 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 el aire de nosotros el aire y como lo quieran llamar yo les digo ahí de poner nuestra id de nosotros la de la la de la cuenta presente ok y le aparecerá pues ya luego que la pongan le aparecerá a los siguientes le aparecerá esto que dice si tienes datos del juego blablabla 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 como lo ven en pantalla y podremos vincular la cuenta oa game center en mi caso en mi caso como es iphone game center si es de android la pues creo que es play store juegos hoy podemos vincularla la cuenta de monton una cuenta de facebook lo que sea pero antes de eso tener recuerden que tienen que poner vuestra id entonces lo que nosotros tendremos que hacer es poner la cuenta que nosotros vinculamos pues a una de estas cosas de estas cuatro de estas cinco o no redes si no funciona es simplemente simple y llanamente porque no la no hemos vinculado nuestras cuentas con ninguna no sé si no no sé si me copian el paso no sé si me están entendiendo a la perfección pero por ahí que viene la vaina no es si vincula su cuenta y pues ponen a nuestra id que mayormente esto sucede cuando te compro un celular que tienes una cuenta primaria no que te recomiendo el propio juego pues lo más sencillo sería que vincular la cuenta por si acaso y tenga otro dispositivo y poner la cuenta entonces en el segundo dispositivo que tengan y así no tendrá ningún problema la cuenta de ustedes se va a cargar por completo sea solamente van a tener que pues que descargar los recursos y ya y no no es nada más no 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 hay que complicarnos la vida espero que me hayan entendido que pasa que ha hecho un trabalengua aquí bastante increíble porque quería hacer esto rápido ya que pues tengo muchos recursos tengo muchos vídeos que vienen muy emocionante que pues lo resolveremos no en el campo no en en el juego y pronto pronto vendrán muchos vídeos vendrán muchas variedades y espero que les haya gustado esta información es bastante importante porque estamos hablando de una cuenta que puede ser muy alta como también muy baja como también medio no entonces es muy importante la verdad vincular su cuenta así que si no lo han hecho vinculen en su cuenta presente por si tenga un celular nuevo pues no la puedan recuperar vinculen en su cuenta bueno y nada y sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo no te olvides suscribirte al canal dejar tu like activa la campanita de notificaciones si quieres ver más informaciones sobre mobile legend etcétera y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo